Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes y no solo aquí en el país, sino a los que nos acompañan a través de YouTube. Un honor que estén con nosotros. Son miles, miles en Estados Unidos, en Europa. Un honor que estén con nosotros. Unos 30 dólares podría ser el costo de la tarifa de inspección técnica vehicular, de acuerdo con el director del Intran, Hugo Veras, quien fue la entrevista central en El Despertador esta mañana y aseguró que el plan incluiría un programa de retiro de vehículos en mal estado que tengan más de 20 años de fabricación y no soporten la revisión que iniciará en 24 meses. Mientras tanto, el presidente de la CNTU reveló que el 70% de las unidades de carga y de pasajeros está en condiciones inservibles. ¿Cómo funcionaría el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular bajo el modelo de contrato Alianza Público-Privada? Bueno, con la construcción de 30 centros de inspección vehicular. También, 8 unidades móviles de esas inspecciones. Igualmente, asumir el rol de operador y la construcción de la red de estaciones. Tendrán también la prestación de este servicio por un plazo de 20 años. Igualmente, la inversión sería de unos 60 millones y la creación, hablamos en dólares, y la creación de más de 1.200 empleos. Vladimir Núñez con los detalles. Al asegurar que la revisión técnico vehicular reducirá considerablemente los accidentes de tránsito, el funcionario dijo que la tarifa se fijará partiendo de varios estudios. Es un promedio de 30 dólares. Es lo que se calcula. Ya dentro que se inicia el proceso y al momento de implementación, ya con el tema de la inflación, ya ahí se fija una tarifa que no podrá ser cambiada por lo menos en cuatro años. Hugo Veras, director del Intram, manifestó que la inspección vehicular será el soporte para sacar las unidades que no cumplen con las condiciones para circular. Al 2027 vehículos con más de 20 años y que no tengan condiciones reales para transitar en la calle por obligatoriedad y por ley, tienen que chatarrizarse. Sostuvo que la instalación y la operación de los 32 talleres que realizarán la revisión estarán a cargo de dos empresas. Los talleres, todos de República Dominicana, tendrán que participar porque son los que tienen que hacer la reparación de los vehículos que se observen, que tienen una situación. Aunque favorece la supervisión del parque vehicular, William Pérez Figuereó, presidente de la CNTU, entiende que el costo debe ser razonable. La inversión técnica vehicular no puede venir a lesionar directamente al bolsillo del dominicano y a favorecer a otro empresario. Y que este dinero que se recaude a través de la inversión técnica vehicular, que por lo menos yo estoy planteando 50 para el empresario privado y 50 para el Estado. El gremio Arisa reveló que las unidades del transporte de carga y de pasajero sobrepasan las 500 mil. La mayoría de los vehículos deteriorados son los que van a tener esos accidentes en distintos lugares. Y aquí en República Dominicana tenemos una flota de cerca del 70% que no sirve. Hasta el momento se desconoce cuál sería la compensación monetaria que recibirían del gobierno los conductores cuyos vehículos califiquen para la charratización. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche. Con un costo de 1.200 millones de pesos, se lleva a cabo el proceso de contratación de la red de semáforos inteligentes del distrito y el Gran Santo Domingo, que incluye más de 2.000 cuerpos semafóricos. Y así lo informó también Hugo Veras. Al ser entrevistado, como dije anteriormente, en El Despertador, Veras aseguró además que a partir de agosto-septiembre se verá el impacto real en el tránsito en la capital con la reconversión en sentido sur-norte y viceversa de las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill mediante el proyecto parvial de la red de manejo de tránsito.